Le gritan a Nicola que él ganará las casas de los famosos México y que Wendy no Pues bueno chicos, el día de hoy le están gritando a Nicola, ya tienen como unos 10 minutos Nicola ganador, Nicola ganador, todo México y Perú te ama Nicola Obviamente le están diciendo e iniciando una colecta Para votos de Nicola, que me refiero a que pues quieren que más gente vote por Nicola Y él gane ese dinerillo, o el premio y el primer lugar Porque no es como que se juegue mucho ya que Nicola ya consiguió trabajo Pero pues sí ayudaría mucho a su familia ese dinero También le dijo a la Barbie que no le iba a alcanzar por un departamento Que tiene razón, pero pues bueno Después de eso vemos como no entienden muy bien por la música Pero pues también que esperaban estando ya en la recta final Donde no los dejan descansar ni un rato, pero cada quien De todas formas a partir de ahora estamos viendo como Nicola y Wendy están compitiendo Por llegar al final ellos dos agarrados de la mano Si mal no recuerdo siempre hacen así la final Siempre se agarran de la mano y ya después se sueltan Ya cuando dicen el ganador No sé por qué lo hacen así, pero siempre lo hacen así Cuando fue Manny y Alicia Cuando fue Sebastián Servoni y también Iván Montero Y esta última que fue Patty y Madison Yo siento que también les van a decir agárrate de la mano Y ya lo que sea No me imagino a Nicola llegando con Wendy Como van a estar bien emocionados Van a besarse las manos, etcétera Van a decir ¡Ay qué nervios Nico! Y obviamente Wendy va a decir ¡Vas a ganar tú! ¡Vas a ganar tú! Y viceversa Pero necesito que ustedes me digan en los comentarios ¿Qué opinan de esto? ¿Creen que Nicola logra la hazaña o no? Suscríbete, comparte y dale like Nos veremos, chao chao